Hoy es viernes y el balón lo sabe, significa que tenemos la previa de todo lo que nos espera este fin de semana haciendo principal énfasis en el inicio de la Copa Oro 2023. Para hablar de eso y mucho más, me estará acompañando Felipe Valencia. Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Todo muy bien, Neta. Buenas noches y buenas noches a todos quienes nos acompañan en una edición más de Todo Deportes, el programa de los campeones a través de la señal de TTTB Unidos por la Pasión. Y me gustó como le dijiste, tanto así que te lo voy a copiar. Es viernes y el balón lo sabe, estamos a pocas horas del inicio de la Copa Oro y también del esperadísimo debut de la selección hondureña frente a la selección de México. Y en hora de ello, Neta, la pregunta TTTB de esta noche, sé que te va a gustar, sé que te va a gustar. Y se la presentamos a ustedes, amigos televidentes, ahí está la pregunta TTTB de esta noche, Neta. Desde ya la invitación a las personas que nos siguen a través de redes sociales a que interactúen con nosotros. La pregunta dice más o menos así, ¿cuál crees que será el resultado del enfrentamiento entre Honduras y México? Opción A, te parece, si te la voy leyendo una por una, dice gana, gana, gana Honduras. Primera opción. La primera opción, ok, la segunda dice, gana México por goleada. Epa. La tercera dice por ahí, México gana, pero por la mínima, por poquito, por cosa casi que de suerte. Y la última, un empate. Lo escucho, señor Valle. Bueno, pues parece una locura lo que voy a decir, pero yo creo que Honduras le puede sacar el empate a México. Y tomando en cuenta todas las circunstancias en las que llega a Honduras, sería un gran resultado empatar ante México. Que recordemos en la previa, más allá de las dificultades que existen dentro de la misma selección mexicana, incluso el cambio de técnico que hicieron recientemente, tenemos que admitir que sigue siendo la gran favorita para superar este grupo y para pelear incluso por el título. Pero yo creo que le podemos sacar el empate. Así que yo votaría por el empate, aunque eso sí. Ojo, no porque estoy diciendo que creo que le vamos a sacar el empate, es que creo que vamos a avanzar en el grupo. Yo creo que le sacamos el empate a México, pero por las sensaciones que me ha dejado la selección de Honduras, creo que no nos irá bien, ni contra Qatar, ni contra Haití. El tema de superar el grupo sí lo veo muy complicado. En tu caso, Felipe, ¿por cuál opción vas a votar? Ok, puedo comprender perfectamente todo lo que dijiste, todo el contexto que condimenta este partido. Sería el enfrentamiento número 34 en la historia de ambas selecciones. México ha ganado ya 23, Honduras 7 y el resto han sido empates. Por ahí, yo siento que esta es la ocasión ideal, por contexto, por situación y por sensación, en que Honduras puede volver a ganar a México. Así te lo digo. Yo pienso que esta es la ocasión ideal para que Honduras vuelva a ganar a México. Por las noticias recientes, que dos defensores titulares de México hayan sido suspendidos para prácticamente toda la fase de grupos y que sean precisamente los que defienden por el costado en el que tenemos nuestro mejor jugador o uno de los más peligrosos, como Albert Ellis, me hace creer que este es el momento para volver a ganar a México como en 2017. Suena lejano el 2017, si nos vemos un poquito en retrospectiva. Pero yo siento, siento que sí. ¿Escuchaste bien lo que dijiste? O sea, tú vas a votar, tú crees. Felipe Valencia cree que Honduras este domingo va a derrotar a México en el debut de la Copa Oro 2023. Quizá faltó alguna opción ahí que dijera Honduras por la mínima, para hacer lo más claro posible. Y tampoco digo que va a ser un 3 a 1, como en las épocas de antaño, con Pavón y Cosley, etc. Pero pienso que un 1 a 0 no está lejos de la realidad, creo que por sensación. Y escuchando el discurso de los jugadores hondureños, yo quiero creer, neta. Elijo creer, elijo creer. Es que me acuerdo que recientemente, hace unos segundos yo dije, quizás muchos me digan, loco, porque creo que vamos a empatar. Eso dije yo. Pues imagínense lo de Felipe. Seamos realistas, Felipe. A ver, Honduras no llega en su mejor momento. Hay división en los jugadores. El cuerpo técnico no cumplió con la premisa de llevar a los mejores futbolistas, ya sea por lesión o porque hay inconvenientes de indisciplina, pero no están los mejores. No está Denilma Donado, no está Luis Palma, que fue el mejor legionario reciente que tiene nuestro país. Kervin Arriaga, que es un mediocampista que sabemos lo que puede representar en Honduras. Lo que sucede con nuestros dirigentes, el ambiente que existe alrededor de la selección. Si hay un momento para vencer a México, creo que no es este. Pero bien, respeto tu punto de vista. No lo comparto, pero lo respeto. Veamos qué dicen las personas en la votación. A ver cómo están esos porcentajes de la pregunta TETV. ¿Cuál crees que será el resultado de Honduras contra México en la Copa Oro? La mayoría, el 55.5% dice que México nos va a pasar por encima, que nos va a ganar por golear. El 18.2% dice que gana Honduras. Oye, hay varios que están de tu lado. Me parece muy sorprendente. Pero claro, a ver, también tenemos que sumar que ese 12.7% dice que Honduras pierde por la mínima. Entonces ese 12.7% tienes que sumarlo al 55.5%. O sea, la mayoría cree que Honduras va a perder. Y apenas el 13.6% creemos que habrá un empate en este partido. ¿Seguro que no querés cambiar de opinión? Me mantengo para que el día en que volvamos a coincidir me digas, hey, tenías razón, ganó Honduras. 1-0 con un gol de rebote, como sea, pero ganó Honduras. Y sumó tres puntos en una fase de grupo de Copa Oro que se antoja complicada. Ya contra Qatar me volvés a preguntar y ahí me preguntas qué pienso. Ya después de ver el debut de las elecciones, me preguntas, pero contra México, siento que en esta ocasión se puede. Si le ganamos a México, la exigencia va a ser superar el grupo. Porque Haití tendríamos que ganarlo. O sea, ganarle a México sería algo inesperado en todos los sentidos. Pero bien, si usted no ha votado, vaya en este momento a nuestra cuenta de Twitter, arroba TDTVHN, para que nos brinde su punto de vista y se sume a esos porcentajes en Twitter. La pregunta TDTV.